Me di cuenta de que algo raro pasaba por la forma que la perra encaraba. Encaraba retrocediendo asustada. Después me fui a ver los videos para ver qué pasaba. Y vi al puma, que de bastante tamaño grandote, y la perra chiquitita al lado de él. Pero el puma escapó, así que no la atacó. Se paró a media cuadra y el puma como que frenó y dijo, ¿qué te pasa? La perra se volvió, no era estúpida. Pero la perra que se llama Laika es una perra coli. Es cachorra todavía, no tenía conciencia del peligro que estaba corriendo. Claro, eso, no tenía conciencia porque le puso el cuerpo y empezó a perseguir al puma. El puma escapó y se subió a los árboles porque en realidad es un animal de campo. Tenemos entendido que en Madriaga hay reservas con estos bichitos. Pero por una cuestión de deforestación, todo esto de lo que está pasando, se ve que se vino el animalito para este lado. El temor que no haya otro. Porque se ve que es un macho adulto y no vaya a haber una hembra también atrás. Claro, porque usted me decía, hace un rato se hablaba de que por ahí algún vecino podría haberlo tenido en cautiverio a este puma. Y usted que es vendedor ambulante, vende café por aquí por la zona, me decía que no porque usted sabe todo. Exactamente. No, ya me hubiera enterado. No, no. Eso no. Lo dudo, pero un 90%, 99. No, no hay espacio. Acá las casas no tienen reja. Como no hay peligro prácticamente no tienen reja. Y a donde lo le meten duerme dentro de la casa sería imposible. Yo creo en los personajes que es imposible. Y aparte me hubiera enterado. Conozco a todos. Y María, ¿cuánto queda de acá? La zona en la que podría haber estado este puma, que por ahí puede estar la pareja. Se ve que no es muy lejos. Se ve que no es muy lejos. Serán unos 10, 20 kilómetros por aquel lado. Pero zona urbana, medio difícil. Medio difícil. No sé por qué razón habrá llegado acá. Pero bueno, eso lo sabrán los especialistas. Fue de los primeros vecinos del barrio en ver al puma aquí por la zona. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Avisó? ¿Alertó al resto de los vecinos? No. En realidad lo que alertaron fueron unos muchachos que viven en el mismo lugar. Yo simplemente, cuando después revisé los videos, dije yo, me parece que esto es lo que encaraban los perros míos. Que en realidad fue Laika la única que lo encaró. El otro se quedó ahí. Ahí me di cuenta que sí, era un puma.